Te curaste, te curaste Dicen que uno se cura y es verdad Uno se cura y es verdad Porque el que no se cura, se le llevó el diablo Señoras y señores de la máquina deportiva y las cinco esquinas En esta unión especial que siempre llevamos a cabo aquí En la ciudad de Nueva York, miren a quien tenemos aquí Tenemos a Miguel Cepede y a Raymond Pozo Esos son de los míos, aunque ahorita Ahorita dijeron como que yo tenía dique unos cuantos años Allá en color visión, pero Pero realmente me alegra verlo aquí Y sabiendo que ustedes tienen un espectáculo Para la celebración de los 30 años Gardel decía 20 años no es nada Pero 30 es mucho Para ser honesto Y falta mucho más Que bueno, que se traen ustedes para ahora Me dicen que a finales de mayo A finales de mayo, viernes 24 Vamos a estar en el Reed Theater De New Jersey En Elizabeth El sábado 25 estaremos En el Yunares Palace Y el domingo 26 vamos a estar en el Lynn Auditorium En Lynn, Massachusetts Así que junto a Josué Comedy Oh, que bueno Así es ¿Y qué tú tienes que decir, Raymond? No, agradecerle a usted maestro Que ha sido parte de lo que ha abierto la puerta de la comunicación de nuestra República Dominicana Y no se imagina el orgullo que nos sentimos de usted De cada vez que lo vemos en el canal Saber que usted fue de los pioneros Y que hoy pues estemos aquí conversando con nosotros Es una bendición para nosotros Es una oportunidad de que se puede hacer las cosas bien hechas Y llegar a ser lo que usted es Gracias Yo puedo decir lo mismo de ustedes Realmente me siento siempre contento Cuando ustedes vienen Y el haberme enterado Que ustedes van a salvar los 30 años Aquí en Nueva York Y también en New Jersey Eso es de mucha significación Porque el trabajo se ha visto Y ustedes poder Llevar a la tabla Esos años que ustedes han tenido Es muy importante Y les deseo todo lo mejor Y en mayo realmente yo sé que eso va a ser repleto completamente Muchas gracias Pues cuídense mucho Y me alegra mucho verlo Que ahora Dios les bendiga Amén Continúen ustedes ahí Con los programas favoritos De Las Cinco Esquinas Y La Máquina Deportiva Les reportó como siempre Julio César Pérez El Chino Y La Máquina Deportiva Ya tormenta sin medida Ya tormenta sin medida Pero segura Hola, ¿cómo están? Yo quiero que te suscribas a Las Cinco Esquinas ¡Gracias!